El 17 de octubre de 1951 se realizó la primera transmisión experimental de televisión en la Argentina. Desde hacía meses, los porteños veían crecer una antena en la azotea del Ministerio de Obras Públicas. Como sobraban los dedos de las manos para contar los aparatos Cape Heart y Standard Electric existentes en los hogares argentinos, pocos reparaban en que esa sería la primera antena transmisora de televisión en el país. Al principio se transmitieron exhibiciones artísticas con carácter experimental, concertistas, conjuntos folclóricos y danza. Presentado por Carlitos Ginés, el billar de Pedro Leopoldo Carreras hizo maravillas en la pantalla chica, lo que a la TV argentina le vino de carambola. Hasta se realizaron funciones privadas a las cuales concurría el público para conocer qué era eso de la pantalla chica. Pronto la TV, con emisiones regulares a partir de 1953, entró en los hogares argentinos y se quedó para siempre. Al principio, Brizuela Méndez se convirtió en sinónimo de éxito televisivo. Luego vendrían otros impactos, los sábados circulares de Pipo Mancera. Anunciado, y de haberle pedido que viniera aquí, ya está el ganador del tren del Canal 13. El teleteatro Rolando Rivas Taxista, con Claudio García Saturi y Soledad Silveira, que batirían récords de audiencia. En la Argentina, la televisión ya empezaba a estar como en su casa.